Negro como el azabache En el azabache tus ojos tienen color Tus labios color canela, color canela dulce es como el papelón Negro como el azabache En el azabache tus ojos tienen color Tus labios color canela, color canela dulce es como el papelón Cómo no quererte negro si tienes mi corazón Si con tan solo mirarte me despiertas la pasión Cómo no quererte negro si eres dueño de mi amor Mi terroncito de azúcar, mi negrito sin marrón Me robaste con un beso una tarde de arrebol Sobre tu potro al azar no fuiste el mejor goleador En la noche más oscura me iluminas con tu amor Tus brazos me dan cariño, tus besos me dan pasión Caporal de mis amores y marrón soga y bortón Pluma y tinta de mis versos, musa de mi inspiración Cómo no quererte negro, negro de mi corazón Pluma y tinta de mis amores y marrón soga y bortón Padrote de mis amores Arica dulce que empalagas mi razón Cabre cero de mis coplas Cual buen vaquero me enlazaste el corazón Padrote de mis amores Arica dulce que empalagas mi razón Cabre cero de mis coplas Cual buen vaquero me enlazaste el corazón Con la flor de tu maestrato perfumaste mi ilusión En el estero de mi alma tu semilla floreció Y bajo aquel morichal nos puntimos de pasión En el caney de la vida como buen avanzador Atizaste con un soplo ese fuego abrumador Y me perdí en tu mirada que en tus brazos me envolvió Bajo la luz de la luna un samán nos comijó Fueron testigos las aves cuando te entregué mi amor Las chancheras nos cantaban una melodía de amor La sabana nos llenaba de su magia y su esplendor Y los ángeles del cielo bendecían nuestra unión